Muy supero. Esa es la escuela del Doricua. Pues para Luna y para todos ustedes esta canción que se llama Un pedacito de... y que requiere requiere de su participación activa. Vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a dividir en dos, ¿no? O sea, como de... como de aquí, de esta fila del medio hacia el fondo hacia mi derecha son la primera parte del público. El resto hacia la izquierda, incluyendo los aires de ustedes son la segunda parte del público. La primera parte del público tiene que cantar lo siguiente para allá está el choque. El resto tiene que hacer la respuesta y si ustedes me ayudan yo les enseño la respuesta. Un, dos, tres, va. I-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e! ¿Te lo perdieron? Sí Vamos a ver si es cierto, eh. Vamos a ver si es cierto, ¿no? No se lo entiende. A ver... Todo el mundo en serio en general. Un, dos, tres, va. A ver, yo les voy a explicar algo, eso que yo les dije al principio, váyanse hecho flip, quiere decir que no posee una tensión, si se aprendieron a la CDG, ¿por qué no se aprendieron a la CDG? Bueno, entonces, segundo intento, tiene que sonar así más o menos. Ahora sí, vamos a ver si se llama. Segundo intento. Un, dos, tres, va. Ahí va, ahí va, hay que hacer las cosas al mismo tiempo, nada más, miren, por eso estamos perdidos amigos, porque no hacemos las cosas al mismo tiempo, unos salan fallados, otros salan calles, unos botan por muertos, los botan por rostros, ahí es de todo lo mismo, un momento, estaríamos mejor para todos esos. Perdón, entonces, el caso es, hagamos todos al mismo tiempo, ¿sí? Y, un poquito más fuerte, porque es todo así como licuado de seis pesos, porque el de diez lleva huevos. Ahora, como licuado de diez pesos. Un, dos, tres, va. Un, dos, tres, va. Un, dos, tres, va. Ahora sí, ahora sí. Un, dos, tres, va. Tengo una vista en la cara, un pedacito de ver, una flor recio plantada, un cantadito de piel. Quien me da pena largar, y las ideas también, cantar a los perros hijos, a la harina y bailar bien. en mi piel. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Ay, quién puede esperar ser el héroe de mi piel? ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! Todo lo que mi soñando me podía merecer. Me acusó con la mirada Me trajo con el poder Me cierro con el candado De mi barba en el cuartel Si algún secreto me guarda Una promesa el día de ayer Habla a dormir en la cama Y me practica como fue Agua caliza en la pina La comida y el café Cuando tú quieras mi vida En donde digas estaré D Guilherme D Guilherme D Guilherme Ayer me mueren telas El bergaro de mis pies Hey, 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 hey. Todo lo que vi soñando me podría merecer.